estamos en vivo chuta que miedo que miedo metete al falcais estoy entrando si ahora voy a aceptar su invitacion mira miguel soy del boca que miedo horrible pero no somos team macetero chuta no tengo macetero para reconocernos ah ahi esta team macetero ahi estoy dejame yo me voy a dejar un team macetero masetero es boca yo te conozco tu eris la lata que haces sin macetero cual me pongo cual quieren vamos a jugar falcais esperamos al rayman este? el rayman llego dijo falcais y dijo ya me voy willy este willy no me encuentro muy feo ese juguemos un falcais y llenemos rayman juguemos un par de falcais y nos vamos loco vamos team cambia los guardarías pero donde esta el macetero que masetero que masetero loco que masetero loco a ver max emword censurado willy aparecido bien no me ha salido en directo la carga que se cree de este weon pasando pasando? pero weon desubicado que suerte de mi niquis rayman puso paso desubicado bueno nos invito a santiago entonces si juguemos un par para calentar las manitos masetero yo quiero probar se me ha caido el control fácil 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 me sale igual peligroso se me oye o no? se te oye perfecto a ver me parece ay 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 boquita oh weon tu wea dice fgea para atras tu wea dice fgea atras si po me va muy lagueado oh me desconecto desconecto? no y yo trolee asi que bueno es un buen momento para reiniciar no 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 estoy de pala weon estoy siendo un desastre weon por favor bueno primero que primer in weon pucha no aqui hay uno que esta bien primero mas primero que dorenzin me caí ah ah y va aqui y va aqui y va aqui se clasifico ya pero si cambias pero para que te caí en la minera oh me caí para abajo que esto? nunca habia estado acá abajo uuuh i don't really really wanna fight anymore se ha quedado escrito en el chat no lo tengo puesto ahora mismo entonces a veras termino esta ronda voy a abrirlo es que sin querer no lo deje puesto y no puedo mirar es lo que ganai en el no hay una cuando ganai es como una hueá para ganar que? oye llegue ya brun nos salimos? llegue hace como 10 años eh que decir eh el tipico saludo julio cuando ganai ah no si si yo entendí pero fue el tio como lo dijiste si fue el tio de ningun ah bueno no ya nos salimos o no? ya me sali una cosa salirme porque perdiste pero salirme porque te caiste me da pena esta feo invitando eh eh si me puso Mike el angel angel eres tu? yo la mente quiero muchas gracias ta bien se agradece que pase a saludar muy ocupado chuh chuh ¡Buteate, Willy! ¡Buteate antes de que te olvide! ¡Hablen fuerte para que no se escuche! ¡Willy trolleando! ¡Eso es lo que estaba pasando! ¡Estoy volado, alón! ¡Estoy volado! ¡Aló! ¡Aló! ¡Vamos! ¡Vamos y me echa de nuevo! ¡Van a jugar sin mí! ¡No! ¡Uff! ¡No! Lo que he echado hace unos días es que tu voz simplemente no quiere estar limpio ese día solo ¡No quiere estarlo bien! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No te suelo pedir mucho, pero por favor! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos! 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 Ya trajimos al público por jugar lo que está de moda Ahora podemos cambiarnos al juego que jugamos siempre Este juego no quiere dejarte jugar y es muy terrible Me da mucha pena Ya, pero yo voy a terminar... No, ya, pero es que Gabriel, entonces juguemos esta hasta que perdamos todo y de ahí nos vamos al LoL, po, aunque sea para... para jugar una sin irnos en la vergüenza Esteme en Discord para que tenga menos delay Bueno, tú dirías que mi computador da para todo a la vez, así da lo mismo Que pebo A los dos Oh, pero soy malísimo Oh, pero mira, hay una skin del colo Pero tenés que ser mejor Espera, nivel 27 hay una blanco y negro Un color blanco y negro Un skin del colo Un skin del colo, color blanco y negro O sea, está bien, pero... El colo Estoy bien, estoy bien No, no, no estoy bien Nooo Yo creo que he planteado mal Yo voy mal pero voy a clasificar Ah no, quizás no clasificar Deja de inclinarme la cuestión Oh, te mueres un genio Puta, que no puedo hacer nada, po Que se baje la morada, po Dejen de ir por allá Oh, son todos unos malditos perdidos Estoy acá atrapado para siempre Si el streamer pierde Vamos al lol La morada, la morada Pero la morada está más inclinada La morada me tiene valor Si, pero está inclinada menos para tu lado Yo no puedo subir Yo ahora en la celeste No, en verdad rosada, pero bueno Cállate Cállate No se puede, está inclinada siempre hacia el otro lado Y si, y si No, la trollí ella Pico con esta wea Joder mierda, que es lo que es Ya no pasee, po Ah, pero tu va a ir re mal, po Iba, es que me cagaron, estuve medio de trancar una wea Bueno, estuvo bueno el Fall Guys, ah Estuvo bueno Cayeron en el truco Vale, estás ahí, tu quieres mod Existe la posibilidad de que cambie el juego que estamos jugando a LOL O lo hago yo nomás Dame mod y lo hago yo Ah, no quería salir Cobarde Cállate, cabrón Se te cae en este juego y vaya a poder darle mod Cobarde, cobarde, smacar el LOL Y ahí va a ser súper chistoso Yo hoy día leí un texto que se trataba de los prejuicios implícitos de la gente wea Siento que esto No, internal bias Está cometiendo una injusticia este wea ¿Quién? Miguel Ah Jesucristo Ah ¿Y de ahí no podía hacerlo en el lapicito? Supongo que Es como mi traducción al pedo Prueba y me dice Ay, pues si no podía yo lo cambio Por cierto, ya no hemos empezado a jugar Así que no creo que de repente Bah, baneado Quiero creer ¿Quién va a variar un weón con dos visitas? Pero es el bot, no es como que me estén buscando No, pero si lo vestí en el bot Es como el... De lo que apreciaste como un lapicito Que es como para editar el nombre y todo El poder stream como los datos fáciles Pero Juan, ¿a quién más me quiere empujar? Que venga y me empuja Ah, sigue jugando Yo ya estoy, yo ya Yo ya estoy en partida ya Juevo en ara mismo Yo ya voy, güey Yo quería jugar fatal Pero juego muy fatal Ok, yo lo hago tranqui, gracias Ahora, ahora no estoy usando los audífonos con micrófono Vaya es el beat que se me abrieron Ni siquiera Si es que te suscribí para ese beat Pero no se suscriban a mí Suscribanse a Laval Porque Laval Tiene más urgencia de vivir de esto que yo Así que tiene prioridad A ti que yo no te encuentro la verdad Y te da más porcentajes ¿Cómo? ¿Cómo me salgo esta mierda? Ahí lo voy a cambiar Es que Herrera, llegaste Justo el momento En el que a Gabriel Nos dimos cuenta que se le caía todo el rato el Fall Guys Y fue como ya, chavo, vámonos al LOS Y sabemos que es lo único que hacemos en nuestra vida Pero viste que dije Yo dije que si ponemos Fall Guys Va a llegar mucha gente Te engañaste Herrera Gracias Da lo mismo Vale de ahí Vemos como se hace Y no siempre vaya a estar del celu Y da lo mismo Daniel, tú no merecís mod ¿Se van a meter al Lolo o se van a meter al Lolo? Estoy aquí Estoy abriendo Un trasista ¿Qué chafa? ¿Qué significa eso? Bueno, pero es que Si querían ver Fall Guys Si están decepcionados Culpen a Gabriel Y si, es porque eres pelado Siempre es porque eres pelado Oye, Gabriel A tu helicóptero se le salió la hélice No Chau Alguien déme RPs Para comprarme la skin de Caitlyn Veranilla Por favor Yo la tengo en mi oferta Yo la tengo en mi oferta No cuesta los RPs Están carísimos los RPs Tres mil seiscientos pesos Por seiscientos cincuenta No, si Subieron como lucas de precios Es terrible Cachá, ochenta lucas ¿Para cuánto? Ochenta lucas Por mil Catorce mil Necientos cincuenta No, por diecisiete mil Diecientos Ah Algo novedoso Como jugar Jugar el modo El modo de juego Frenesí en el Nexon Suficientemente Novedoso y brillante Conocí en el Scribble Conocí en el Scribble Conozco el Scribble Pero es que el Scribble Podríamos negociar con la Vale Y hacerlo en su stream Que es de dibujo Y así hacemos el ridículo Con más ganas No No Porque ahí sigue No creo que este es de lentos Y yo no me... No me parece que me... Con Pepe Con Pepe es suficiente Pepe ya es demasiado No, pero... Imagínate con Pepe y la Vale Ahí sería... Pepe ni... Pepe ni viene a los streams Ch... La Vale al menos está aquí Pepe ni se pasa Pasa una vez y dice Hola y dice... Ya perdón Tampoco estamos pelando... Pepe y la Vale sería vergonzoso Puebla Pero si esa es la gracia El Scribble vale Que es como el pinturillo Como un... Si, pero podí como... Elegir... Podríamos ponernos nuestros pasos Podríamos ponernos nuestros pasos Podríamos ponernos tus personajes de LOL Podríamos jugar con los monstruos Podríamos jugar con los monstruos Podríamos jugar con los monstruos Estaría bueno No sé, no... No tengo nada Podríamos estipear con Miguel Si... Oye, ¿podrías? No, pues no, pues Pero es verdad Podríamos algún día Voy a organizar Pero para que estén todos Para que esté la VJ Para que esté el Celsio Quizá el Pokuru A mi se me viene como... Y no... Y no hacemos... Oye, se me salió Se me desconectó como del chat del LOL Chat? Perro? Ay no, tuve caleta de dropped frames Oh oh... Internet diéndose la mierda Oh no, estoy streameando con el celular ¿Qué esperaba? Ponele un mono al hombre rey ¿Cómo? Sí Uy, me explica esto No, empecé a patroitya Es re bueno Ponele un mono al hombre rey Que lindo Ah, a reyman Que le ponga un mono Pero el reyman no está ni jugando hoy día Así que... Está perdiendo su privilegio de tener mono Pero sí, tengo que ponerle Perdón por ser un flojo culeado Oye, ¿van a meterse al LOL o van a meterse al LOL? Es una pregunta, eh Allá se metieron ¿Aló? Oh oh... Pero el stream sigue andando, ¿no? Puta Discord No, el reyman no está Pero... Se me murió Discord ¿Me siguen escuchando? ¿Aló? Díganme por favor si me siguen escuchando Eh... Nosotros también pensamos que iba a jugar Que iba a jugar Pero nos dijo por hoy paso Así que está en capilla Ah ya, o sea, me escuchan pero estoy solo Discord no me abre ¿Se habrá caído Discord? Ah no, no se cayó Discord Porque Willy dice que me caí yo Bacán Bacán Ahí, ahí voy Ahí voy Un momento Buena familia Eh... ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Qué cosa? Ahí somos cuatro ¿El Celsio va a jugar LOL o alguien va a jugar LOL? Déjame ir a preguntarle Vale, ¿querís jugar LOL si es que el Celsio no quiere jugar LOL? Guatón culeado, ¿querís jugar LOL si es que el Celsio y la Vale no quieren jugar LOL? Ángel, ¿querís jugar LOL si es que el Celsio y la Vale no quieren jugar LOL? Creo que es No, me preguntan a mí ¿Qué cosa? No, me preguntan a mí Tú estás jugando Soy rival y por poner el Celsio con prioridad Pero es que el Celsio había dicho antes que quería jugar Y nos fuimos a jugar foil guys Entonces nos lo ganamos Dijo que viene pero que Gabriel le asusta así que no se va a meter a Discord ¿Por qué yo? No sé, me preguntan a él Pucha O sea que vamos a tener un banco en el equipo y ni siquiera vamos a poder Claro, ni siquiera vamos a poder gritar, le quiero un banco O sea, le vamos a poder gritar, le voy a gritar y de hecho no lo voy a tiltear si le he gritado así que mejor Asumo que se va a meter a ver el stream Pero sí que te va a escuchar tu grito con un poco de delay Le da miedo a Gabriel Vaquero Bueno, como cualquier hombre sensato Es como cuando estás con alguien que... O sea, es simplemente que eso, es tan mino que como que tú lo mirás y te intimidas Todo hacia Gabriel Vaquero Sí, exacto Como que... Es como cuando mirás a tu crach y te ponías en modo anime... Vaca Eso mismo Solo que nadie Solo que... Solo que es Gabriel Vaquero Absolutamente no es algo Eso es muy pesado Yo tengo al Max, joder No, al... El Max... El Max nunca no... Ya... No... No... Reemplazó por el... Por el... Por sus streams Ya nunca lo vemos Es que me beso al LOL Y seguro no está conectado Es igual de fracasado que nosotros, joder Me encantó Es verdad I don't really really wanna fight anymore Vamos a jugar una norma Una norma No hay que verir ¿Jungla? 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 Ya, porque el sesio es séptimo Tú no crees que tengo todo el día ¿Mondaste... ¿Mondaste tres asteriscos? Porque yo no tengo censurados los carabatos Ah, mando un link ¿No se puede? Ah, quizá los links están bloqueados Honestamente... No recuerdo haber puesto Que los links estén... Bloqueados Pero... Pero claramente están bloqueados Mandaste tres asteriscos Acabo de darme cuenta que no tengo agregado Casi nadie Eso estaba muy chueco Porque me dolié la espalda Porque el otro día me saqué la chucha Oye... No sé Me acabo de dar cuenta Como que... ¿La gente se mete al server o no? Venga, bueno Ah, están diciendo que cierre el log Y nos vamos al script Porque... Porque cierro lo... No, ya... Jugamos un lol y después pensamos si nos vamos al script Ya sería buen plot twist Vale, si nos vamos al script Después de apañar... Ahí se puede jugar al script Como desde el teléfono o desde el iPad o algo así Que no tenga que instalarse en el computador Se puede... El pinturillo se puede El pinturillo se puede El pinturillo se puede El pinturillo igual es... El pinturillo igual es... Igual es vintage Es mediocre Es medio... Es medio... No sé... En medio... Claro, en medio... Claro... Te va a matar Willy Ah, sí, es verdad que tuve el harto en la cabeza Puchis... Igual puede ser cualquier otro día Pobre alma la que eres tú 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 Pobre alma... Tampoco a ver con la bali El chondi también El monster seeking monster Y esos que son... Son de pana De panita De ser streamer un poco... Da lo mismo Que me importa que me llegas hoy Y te chupo la pichulita por tres lucas Y después nos hacemos... Y después ponemos match y listo Así funciona Tinder si fuera chakra Y también cuando no es chakra también un poco ¿Qué voy? No, supongo que no es como organamid Así que yo voy a ir mid ¿Vas a ir como organamid? Santiago que va ahí Ah, la verdad que no me escucha O sea, me escucha pero... Es que quedo arde Me necesito un skin de Ash Elija, un par de cuñones Pero Santiago, por favor Ya, gracias ¿Qué te costaba? Aurelion Sol No Me fue el desagradable Donen, ¿cómo son las runas de Veigar? Las azules O sea, las celestes Eh... Celeste Eh... ¿Bota, galleta, ojo? Celeste Sí Está lo mismo, la voy a inventar, gracias Están bien, están bien La que estáis mostrando, están bien Creo que esa que se va a cambiar Vale, si decirlo de qué está pasando Por la ordinariedad que dije Es porque ese juego en el que todos somos monstruos De incógnito No sabemos qué monstruo del otro Ni sabemos quién es quién Tenemos nombres... Nombres secretos Y todas las noches Pudís mandarle uno WhatsApp a gente Y tratar de jodeártelo Y al final de la noche Tenís que elegir Como quién crees que va a ser tu cita Y si tú eliges a la misma persona Que te elige a ti de vuelta Ganan puntos, ¿caché? Y además cada monstruo Tiene como habilidades especiales Que gana más puntos Y que cumple ciertos objetivos Y cosas así Entonces... Es muy chistoso Pero tenís que tratar de que la otra persona Te elija Entonces tenís que... Tenís que tirarle los cortes con fuerza Para que... Para ganarte su corazón Pero claro Sería muy simpático como Oye, ¿te gustaría salir conmigo? Y viene otro y le dice Weón Tú no sabís cómo... Te voy a dejar El glande morado Perdón, perdona Perdona por lo ordinario, eh Pero... Pero... Quizá él Fue con más fuerza Y la otra persona dice Él está más comprometido Entonces... Sí, es como tipo Drawful Se juega desde el teléfono Con una pantalla principal Que obviamente yo les compartiría la pantalla Pero eso... No sé por qué escriben en el chat Si me escuchan Es verdad, bueno Eh... Sí, perdón por lo ordinario Pero es que así funciona un poco ese juego Si quieren jugamos uno menos ordinario Yo era... Yo era... A él no le gustaría ¿Por qué no? Si le gustaría... A él no le gustaría cómo jugábamos nosotros Sí... No, pero podemos jugar... No, pero no es cómo jugábamos nosotros No, no lo vemos Nah, si estaría bueno Oye, estoy como con MS ¿Qué le vamos a hacer? Nah, van a bajar, van a bajar Sí, a la base sí le gustaría Si a la base sí le gustaría Si a la base tiene buen sentido del humor No me gusta esa tristana ¿Viste? Willy cree que sea una delicada micela ¿Viste? Eso es lo que pasa No... 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 Creo que es un estilo de juego distinto Y... Siento que... Tenéis que jugar como todos en la misma página ¿Qué cosa? Por decirlo así El Monster Seeking Monster Creo que están... Está... Quizá me equivoco Yo creo que está equivocando Creo que está equivocando No sé qué estamos hablando No me importa tampoco Solo estoy viendo esa tristana Y estoy diciendo Ufff... Pucha... Si la vale... Eh... La vale ayer en su stream hablaba todo bonito Hasta que nos pusimos a jugar juegos Y se puso... Se puso... Descontrolada con los caras Se puso gamer Se puso gamer Ahí sacó su... Su... Su verdadero... Es... Sí, no... Es pa' que dice Saca los verduros Es verdad... Es... El bien... El bien... El bien... El bien... El bien... No voy a desaparecer En este... En este stream no se habla inglés No porque... No porque... Tenga algo contra el inglés Sino que porque... Es... Es como... Demasiado chilensis el stream Como para que alguien me hable inglés Yes, I love it Ya te vio... La hueón No es pigo... No es pigo... Ay... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nuestro stream hoy día está como con más testosterona de lo normal No sé... Es que... Quien tiene más testosterona Qué bonita la skin de Borgaria, concha tu madre Dejen insultarme, porfa Según yo estamos literalmente como todos los días Solo que estamos repitiendo más la palabra pico Innecesariamente Pero respetable, respetable No... Yo lo juro No sé... Yo no dije pico Dije es pico Me sigue dando... Me sigue dando... Me sigue dando... Esto lo dijo Navale Me sigue dando cringe que... En modo GamerTM Dije como... Ah... La gata me dejó la zorra en el escritorio Y eso... Que su stream normal de dibujo es como eso... Como familiar... Como... Como tranqui... Muy... Pero es que... Es que uno está jugando... Por la chucha... Es que más que eso... El Fortnite... El Fortnite... El Fortnite... El Fortnite es un juego de mierda... De repente va todo bien... De repente te la dean en una plataforma... Y no puedes pasar... Y viene un chuchetumar y te empuja... Y tú ya querís morirte... De repente va todo bien y el juego te echa... Llegan niños chicos... Por... Bueno... Que aprendan... Que tengan un... Un... Un poco de mundo real... En... 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 En el stream... ¿Ladristana? No... Yo era Yasuo... Ah si... Pero yo entiendo... Entiendo tu punto... Ale... Por eso... Siempre que queráis... Podemos venir a este stream... A ser un ordinario skuleado... No te van a relacionar... No es como que seas la misma persona... No... Pero obviamente... No llega al mismo público... Porque ya no pone como... No pone en su Instagram... Stream dibujando... Vengan todos... Buena onda... Eh... Cuando no está en su stream... Ni dibujando... Poco... ¿Cachai o...? Nunca le voy a hacer promoción... Si me voy a hacer promoción... Pero no es... No es el mismo... Público objetivo... Va a poner... Oigan... Ahora voy a estar jugando... Con mi pana Miguel... Y siendo chucha... Asi que vengan bajo su propio riesgo... Si quieren mantener su imagen de mi... No vengan... No se ve... No se ve... No se ve... No se ve... Demasiado force... Chula... No se ve... No se ve... No se ve... No se ve... Y contra Tristana es terrible siendo... Si... Alguna es peor... Alguna es peor... Porque como soy contigo... Que dije que... Que fuera contigo... Pues entiendo que lo llevo... Como soy Miguel man... Grande... Te dije que eres... Que eres... Que eres caravatera cuando jugabas... Lo dijiste tu... Estoy yendo... Estoy yendo... Estoy yendo... Estoy yendo... Estoy yendo... Estoy yendo... Claro Tony... Voy a dejar de hablar de... De... De que tanto caravato... O no... O no... Dice la Vale... Ohhhh... Me costaba... Un segundo para... Para doler... Ahhhh... Me pega... Y que fue lo que dije... Que... Que no... No caché... Madre... 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 Que cerca... Ah... Pero estoy chacreando... Pero es por lo que tuve que decir... Que tu tenis... Como tu stream es como... Más family friendly... Y en modo gamer TM... Los family friendly... Nos los pasamos por... Por la punta del pico... Chuta... Chuta... Siendo bien... Bien no family friendly... Implantas cosas tan sobre ese... Yo no se... Yo no se... Conche su madre... No se ve el loli... Nadie me dijo... Conche su madre... Ahora se va a ver, ahí se ve, ahí se ve. Puta la weá, me dicen recién, weén. Qué desastre, weén. Culpa del Celsius, weén. Bueno, no me vieron morir, weén. Culpa, es que esa es la weá, culpa del Celsius, weén. Como que se me hacía raro. Me imagino que se te hacía raro, weén. Puta la weá, que soy fracasado, weén. Wee, 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 wey. Vení, 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 vení. Gracias Vale igual por ser la persona que me dijo, porque hay supuestamente 7 viewers y nadie me dijo ni una palabra. Perdón, mira, estoy demasiado... Está bien, está bien. Está bien, está bien, está concentrado en el lore. Puta, soy un fracaso. Me levantaste un auto-taque, no, weén. Sí, porque primero me puse una barrerita ahí y después, pues, no. No sé. ¿Encapilla, Gabriel? Ah, encapilla. Vale, vale. No, pero, de verdad, gracias, Vale. Puta la weá. Qué hermoso. Me quiero mandar. No, pero no empecemos de nuevo. Que no sea como la partida de ayer que jugamos. Cuando está el stream de la Vale, weén. Que salimos todos como 0-10. Fue terrible. No. Weón, el maldito... ¿Quién era el chucheta que iba de mi ADC? El Álvaro James, ese weón, salió como 2-15. Fue terrible. Fue ayer estaba volado. Ayer estaba volado, weón. Nada, volábamos, sí, weón. Pero ¿cuándo no? No es justo. Ayer estaba jugando. Y salió como 5-6. Y salió como 10 minutos y a 5-0, weón. Fue impresionante. Un bestia volado, entonces. Salió como 6-1, weón. Están partiendo el odio, porque Tristana se salta mi jaulita. Pues sin jaulita no soy nadie. Igual estoy farmeando, que es lo que importa. Más o menos. O sea, es lo que importa. Más o menos es que estoy farmeando más o menos. Si farmeé bien, eso es malo. Le voy a entrar a los minions. No lo hiciste tan bien. Ah, pero la tengo ahí, ahí con los minions. ¿Va a irme sacando la chucha? Ahora, por decir algo positivo del Celsius, que no hay mucho positivo que decir. Él me regaló esta skin de Deigar, así que igual, respect. ¿Eso es lo único positivo que tenía el Celsius? Sí, eso fue lo positivo que él me quería decir. Si estamos en esas de peladas de Celsius. Nah, broma. No está en Discord para defenderse, así que no lo voy a pelar. Está feo. Si estuviera en Discord, lo trataría como el hoyo, pero... No está en Discord. O sea, no está en Discord. ¿Cómo lo voy a pelar la wea fea? Me voy a demandar, dice el Cloud. ¿Por qué te estoy...? ¿Información falsa? ¿Qué hice? Dijiste que lo habíamos... Lo habíamos cambiado por los streams. Dijiste que estaba todo el día metido en el LOL. Y es cierto. ¿Quién? No, pero ¿qué dices? Que el no ser más me está... Llegó a mi stream a acusarme. No esperaba que me funaran en mi tercer stream, wean. Oh, no. Chucha, me está partiendo el hoyo en la cristana. Esto es terrible. Ah, se sigue llamando que estoy haciendo el ridículo en el... No, no, no. Se cambió el juego, pero no cambié el título por la Vendique. Eso es wean. Bueno, Max, explicación. El mamarracho de mi amigo Gabriel. Perdón, pero asensión. Lo quiqueó el Fall Guys dos veces y dijimos, bueno, nos vamos al LOL. Y yo muy triste porque lo único que quería era jugar Fall Guys. No es esta basura. Bueno. Pero a veces te distan las que entrar al igual. Ah, que es que quizá no haya actualizado, vale, desde que lo cambié. Espero que no se actualizó solo. Oye, pero le llenaba 4-0, ¿qué onda? Sí, le he perdido el amigo Miguel. ¿4-0? ¿A quién más mato ese? ¿No fui yo, wean? No, es que sí, me tiene para el webeo. Porque eso, salta a mi reja y me agarra balazo. Y ya está, llegué, po, wean. Y estoy cachando que... Ah, ya, pero todavía estoy... No, estoy dando toda la vergüenza. Igual estoy con un poquitín de MS también, wean. Hoy día... Baiteé el santo, wean. Baiteé el santo. ¿Lo baiteé? Uh, demasiado bien baiteado, wean. Chucha, pero es que ¿ves lo que me revienta? Claro, tú la desaparecí. No... No... ¿Cómo hizo para saltar justo cuando tú como que aparecí? Wean, fue increíble, wean. Pero es una increíble, ¿verdad? Esta skin de Edgar es muy bonita. Y sí, la cara es muy mayor, asemás, que bacán. Bueno, antes de jugarse. Oh, estoy dando la... La peni. La penita. Pero siempre es verdad. ¿A quién va bien? Nadie, wean. Yo, yo, dos, dos. Ya, pero dos, dos tampoco está como para aplaudir, po, wean. Chuta. ¿Todo es tú? No, como el hoyo, pero te lo estoy diciendo que no vais bien, wean. ¿Cómo querías saberlo? Oh, ya estoy... Es verdad, tú hay un exorgiante, wean. Están a caro, wean. Ayúdenme, ayúdenme. Los matamos, wean. Wean, wean, wean. Chucha, ahí va. Puta, lo pilló a los dos, wean. Claro, es que ya no había jugado los golpes, no calenté antes hoy día. Si no caliento antes, no se puede, wean. Ah, pero listo. Nice. Nice, un nice. Ay, pero va la Tristana, va la Tristana, va la Tristana. Ah, viene todo chido. Lo hacemos pico, lo hacemos pico. ¿Va la Tristana? No, no hacemos pico, no, no, no hacemos pico ni queda. No, la Tristana no la hace, no, no la hacen. No, no, no le nada. Yo creo que, yo creo que no le hacen. No, si esa loca, esa loca está loca. En buenas noticias, me hice pico la Bane. Ok. Y va a salir bien abajo, wean. Pero Bane es delayed, vamos a perder igual. Esa es la actitud. Gracias, Gajer, wean. Todos los monos son delayed, así que... Ya, pero y Veigar, y Veigar. Aunque Veigar 4-0-4 es menos delayed que... Que Veigar no 0-4, es un rongo. Puta, me va a matar. Esto es terrible, no puedo jugarle, soy como el otro. A6-0 la Tristana. Es que se lo está medando de una forma... Bien durada. Oh, wean. Bueno chicos, ya fideé la partida. Es un buen comienzo. Por suerte, de nombre al stream le puse... Haciendo el ridículo en el LOL, porque no dio pa' Fall Guys. Y estoy efectivamente haciendo el ridículo, así que... Sí, no, yo no vendo falsas expectativas. Si hay algo de lo que estoy orgulloso, es que yo no miento en mi stream. O sea, vendiste falsas expectativas cuando no lo hay cambiado, pero... Ah, wean, wean. Como no lo hay, perdón. No, wean, eh. No estaba mirando en bajo. Uy. 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 ¡Perdón! Siempre podemos culpar al Celsio porque no puede defenderse. Manco. No, prefiero culparte a ti. Rota, por Celsio, rota. Es que, wean, ese wean es un monstruo. No, sí, sí. ¡Ah, hay tres weans! ¡Wuay, wuay, 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 wuay! ¡Ah, ahí está el Jonen! De hecho, podría rotar porque lo dejen de matar en Mid. Uh-huh. ¡No, wean, mira cómo dejé al ratón! Y me abandonaron con el Jonen y el ratón. Dale, subo pegándonos Miguel. No, si ustedes son unos besties. No, no, no. No los voy a culpar de nada porque sé que yo soy el que está trolleando, así que... Dale, dale, dale. Lo diré ahí, lo diré ahí. No hay huevo. Vení, boludo. ¡Uh, la laucha! Jodío, la laucha. No hay laucha. ¡Uh! ¡Dones! ¡Dones! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Te muero, me muero, me muero. Sí, te va a matar el ratón. Te tiene más visto que Vistín. ¿Dónde está el ratón? ¿Que Vistín? ¿Dónde está, wean? Ahí va. La verdad que se hace invisible el ratón de mierda. Sí, wean. Uno nunca sabe dónde está el ratón. Se puso... Se puso Sonic Boom, wean. Te moro. Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom. Ah, está ahí la rata. Sí, no, no. Está el tristán ahí, wean. Está el tristán ahí, wean. ¡Ah! Eso no es bueno. Eso es bueno. Qué pena que no puedas disfrutar esta obligación. ¡No me robí el farp! Es lo único que me queda. ¡No! ¡Oh! ¡Troleo! ¡Troleo! No, no, no. ¿Troleo o no trolleo? Sí. Se escapó. No es suficiente. Me hicieron pico. Oye, estoy con muy poco MS. ¿Por qué hoy día el stream está como cagoneando en todos los flancos? Me hicieron... Pero bueno, tenés poco MS. No, poco FBS. Perdón. Así tonto. ¡Ah! ¿Quién va a comentar? Todos, todos, todos voy. No, 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 no. Demón. Aquí vas a estar fideando pero bien fideado, wean. ¡Esta tristana, vean! ¿Quién dejó ir a un main support mismo, wean? ¿Qué pasa por novia? No, cagué, cagué Me quiero morir O sea, mira me morí ¡Caue, cae! O sea, mira me morí ¡Caue, cae! ¡Obvio que darle portal! ¡Obvio que darle portal! ¡Obvio que darle portal! ¡Obvio que darle portal! ¡Estoy haciendo el ridículo! De manera penosa Al menos es chistoso Voy a dejar de ser chistoso en un rato Pero por ahora es chistoso ¿Entonces sí? Les recuerdo a los que están viendo el stream Que podrían seguirme, me harían un gran favor A ustedes no tanto, pero a mi me harían un gran favor Oye Me quiero matar Quiero... Ya, Max, ¿cuándo me vaya a raidear Para hacerme famoso entre tus amigos que te ven siempre? No, nos están huyendo Claro, que tus amigos te ven porque mi más o menos bueno Creo que... Tengo que verme a mí un tremendo downgrade Conozco, conozco lo que pasa, güey Se hace lo que se puede a veces, güey Se hace lo que se puede a veces, güey Se hace lo que se puede a veces, güey No, di cara con esa última kill Pero dejémoslo aquí, por favor, güey Juegueme una partida... Esta, güey, no fue una partida No, no, güey Le voy yo mismo porque no hay un mixtiñado Pero es que eso se aplica como para... No, es verdad que siempre salís como el odio cuando estremea el Max Willy siempre va y me dice El Max es tan bueno Y se pone rojito Pero siempre sale como el odio Hay una discrepancia ahí en tu... En las declaraciones de Willy No, no puedo No, 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 güey Hoy día no hay honores Como... Todos podemos handshakear nuestras manos Y decidir que no hay honores No, no, no De hecho, si le di a Cercio, pero... Y a ti no le voy a acostar, güey Sí, ya Una más y acostarnos con pena, güey Porque era hasta la dosis, tío Claro, si me dios rápido Nos vamos a algún juego de chakra Nos jugamos un ludo Un par chis Güey, avance, par chis Super... Bueno, yo apaño mal Trolliamos para jugar Pero el par chis puede durar más que la partida del odio Sí, pues Sí Mejor que el team No quiero, no quiero Sí, no solo puede ir mil Por favor, déjame ir support Para hacer un poco menos el ludo ¿Pero de por qué? ¿Quién está bloqueado, güey? La cagó, desubicada Tú también, güey Sí La vez que el Max streameó par chis Fue un éxito Eran como a las 4 de la mañana Y tenía un amigo de él viéndonos No sé por qué Una más rarísima Sí, el par chis es como el ludo Pero... Lo dejamos en una página La que se llama par chis No, no, no Y bajamos con reglas de súper par chis No, no, no Hay diferencia entre el par chis y el otro Son distintas ¿Pero son originalmente distintas? ¿O es como que culturalmente han evolucionado a ser distintas? No sé si se entiende bien De verdad han evolucionado No sé Porque a mí me suena que partieron siendo... Que partieron siendo la misma güeya Y como que en Chile la gente lo juega mal Porque la gente lo juega con menos reglas Porque... Como buenos sudacas Como que no sabíamos como era Inventamos nuestra forma Imagínate... Imagínate el par chis Sin el puente No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Jugaría ahí el par chis sin puente? Esa es la hueá De hecho mi mamá no sabía jugar cuando... Cuando le dije que juguemos Es bueno el par chis Mira madre Si acabamos yéndonos al par chis Vaya... Vaya a ver... ¿Por qué? Lo que es un juego Para que vay... ¿Por qué? Porque mi mamá siempre me dice Pero yo es como que juegues ludo online La hueá fome y digo es que además Si jugara con las reglas malas que juegues tú Claro Si la hueá es tirar el dado y llegar Fomísimo Pero si jugara con un par chis Un súper par chis Que es con las reglas que jugamos Bien jugado así Un par chis Te cambiaría la vida Te cambiaría la vida Super chis Super chimbú Ya tigo Vamos a salir para que tiremos remake Ya, sacámonos todos Vamos a ver por chis tigo Rage quit Si partimos perdiendo Si al minuto 10 vamos perdiendo Yo empiezo a abrir el mundijuegos No tengo esto ya Vamos aquí MUNDIJUEGOS Puta Ya subo yone de nuevo Oye nuevo Vale chondi deténganse Todos saben que tengo que esperar a 5 años más cuando sea medianamente conocido y hacer un video viendo mis videos antiguos de youtube Entonces no lo despoilees Malas Malas Día nevado A ver Viendo mi tutorial de Minecraft de como viste a los mapas de aventura Como 50 mil reproducciones weón Un éxito total Y al meter un archivo en la carpeta la weá Si Y al meter un archivo en la carpeta la weá Y al meter un archivo en la carpeta la weá Es bien pa weá Pero a ver como vendiste tu Con un tutorial po weón Si weón Uno no nace sabiendo Willy weón Si Ah vendiste Con que tutoriales con el de que hay un cano vendiste En mi total no weón Obvio que no Yo ese tutorial lo hice como en la 1.5 o 1.4.7 o algo asi Nosotros partimos jugando en la 1.3.2 asi que no Ahí teniamos un mil horas del juego weón Ella piensa que nuestro server empezó en la 1.4 En la primera 1.4 Creo que era 1.4.1 Si Y lo que mas jugamos fue en la 1.4.6 me acuerdo Y la actualizamos a la 1.5 Porque ahí salieron los command blocks Y me acuerdo que al principio lo teniamos y despues lo implementamos Yo me acuerdo Me acuerdo Habia unos command blocks que te llevaba una casa en el aire me acuerdo Si Y de hecho cuando partimos Una casita con los commandos que te llegan a todos los lugares Si Y de hecho El Al principio teniamos sistemas de redstone que dejaron de funcionar en la 1.5 por la actualizacion La puerta La construccion de pendejos guileados Nuestra Los bloques de commandos estaba hecha de bloques de llamar Como puede ser de hecho en creativo Era muy entretenido Antes era entretenido estar con ustedes Lo que era estar es como en octavo básico ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Porque sonó pesado pero creo que fue tierno No sé, no lo escuché No, dijo antes era divertido estar con ustedes Pero no sé si la implicancia es que echa de menos estar con nosotros O que ya no es bueno estar con nosotros No, cállate mulli por favor ¿Me hay permiso o quería seguir hablando? Te dejo, te dejo Ya, gracias Yo dije Antes lo pasaba bien con ustedes No sé que pasó No sé por favor lo que vi No sé por favor lo que vi Yo sé que pasó Entraste al matecuático y te pusiste abuelonado Si, pues después me metí a una cagoda de mierda Ah, es el chal Y este semente le dije soy el Ramon Y ya por favor yo me metí y me quiero cortar la pita Gracias, Censio No crees que este es el Ramon enfermo de mierda Jejeje Yo no es cativo, por favor, menos mo Es que por qué Se supone que acá igual se debería ver el LoL Esa es la parte extraña Ah, es que lo tenía apagado Ya no, es que tengo que dejarlo prendido para que por si acaso Ya, pero ahora va a empezar a ver Ya, pero ahora va a empezar a ver Así que daño Estoy miedo en la noche Mañana Pero si yo estoy miedo todos los días de la semana en la noche Así que daño, es que mañana Voy a jugar Yo mañana juego Porque va a ser un día de mierda mañana Juego bonito Tengo cuatro Ramos Juego bonito mañana Ufff Yo tengo uno a las ocho y media Uff, nada más Nada más Me arrepiento Me arrepiento tanto No me he metido civil Ahí se ve cierto Cierto familia Tenía dos en verdad Tenía dos en verdad Tenía dos en verdad Pero uno es... Seguro que nos van a subir las clases Y las podemos ver ¿Puedo decirle a mis seguidores familia? No ¿Cómo? Llamar a mis seguidores familia Los seguidores parecen los cayucanitos No, lo que va mal Hay que inventar algo bueno Hay que inventar algo bueno Tiene que salir un meme de esta wea Algún día Y van a ser esa wea No más Así funciona Yo me arrepiento de haberme metido en arquitectura Yo... No lo voy a decir todavía Pero si es que esta wea era de streams Sale bien Gritaré por lo alto que me arrepiento de haber entrado así Espera, 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 espera Espera, espera, espera Pero no te arrepentí wea Yo me arrepentiría wea No, yo no me arrepiento Pero... Pero... Si esto termina siendo más productivo que estudiar cine Me arrepiento porque la wea era carísima Y al final no me voy a dedicar a eso Por lo que me arrepiento No, puede ser... Obvio Aprendiste y te hiciste de amigo del Max Pero... Bueno Hay... Cosas más importantes Ahora mismo Si hubiera empezado antes YouTube Podría ser amigo Podría ser amigo de gente... Gente... De lujo Como el corchea No, ya... No se me senté Ya, ya empezaste Ya empezamos, ya empezamos Ya... Eso fue la semana pasada Yago Ya, ya fue Sí, ya No hay horas de oficina horrible indeed Pero no hay horas de oficina horrible en las que va a estar la lunita contigo Así que un poco menos horrible Si... Si eso te hace sentir un poco menos mal Chucha Estoy trolleando mal Es que estoy con poco FPS Y así que no puedo jugar Yo soy un pro gamer que si no tiene sus 60 FPS Es tonto Así de simple Pero parece que yo tenía como 10 FPS No, pero tenía poco Tenía... Me suelo MS Buena, Gabriel Soy buenísimo Soy buenísimo Buenísimo Nori Pero estuvo buena Cae de Miguel Soy buenísimo Mira, mira, la maestría La maestría Buena, buena La verdad Me tuvo maestría 6 ¿Por qué no me sale mi maestría, weón? ¿Me la quitaron? Me la quitaron Ahí está, ahí está Oye, ¿dónde partió tu juguela, weón? Me la quitaron por el crimen Ah, sí ¿Arriba? Sí Me la quitaron por la partida de ayer, weón Miguel está de morir No, pero si estoy... Estaba engañando, weón Me la quitaron por la de recién Pero ahí no jugué con Pyke, po, weón No, lo mismo Yo no te voy a ver muy malo No puede ser maestría con ningún, weón ¿Por qué te lo estoy diciendo, pico? ¿De qué salen de ver, weón? No te puedo banquear, weón ¿Por qué vamos cultura podlinja su oyone? Ya no es la primera semana que salió oyone Son muy malos Son muy malos Sí sé, pero ya pueden dejar de hacer el ridículo, po, weón Ya pasó la primera semana Ahora pueden actuar como personas medianamente normales de nuevo, te juro Gimic botlane Muy malo Muy malo Oh, oh, me cagaron Pero no me cagaron tanto Quizá para los stream podría... No, es que no creo que tenga que ver con bajarle los gráficos a los, pero podría ser Tranqui, tranqui, ¿quiénes son estos? Pero échate tú para atrás también, pues no me cae Miguelito mientras te matan Mira, está muertísimo Oh, pero ese weón es más malo que Malin, la cagó Es que... Es que es yone, po, weón No existen los yone buenos, weón No existen los yone buenos No existen los yone buenos Solo existen algunos yone que son mejores a otros yone Entonces, claro, si en la partida toca un yone en cada equipo, algún yone va a ganar, ¿cache? Y eso no quita que yone puede llegar a ser muy molestoso tampoco No, acabo de ganar un yone, weón Nosotros no teníamos No, ahí me ganó una Tristana La Tristana ganó la partida ¿O no era esa misma? ¿No en esa no había un yone? ¿O había un yone? Sí Sí Ah, es verdad No había un yone y un Yasuo Y no eran muy buenos, ¿no? No No Pero era la botlane también, sí Sí Era lo mismo, weón Oye, la botlane se volvió un infierno de que salió yone, que weón Pero no están terribles, sino... No, no están terribles porque son malos Sí, pero... Pero no, es que... No, no funciona esa botlane No... Mira, 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 mira Hablando de botlanes que no funcionan ¿Dónde se me quedó? Es que estaba en el pasto pero no teníamos funcion Pero va a volver, va a volver, le pegamos, le pegamos Me tiene guardiadísimo Ah, no, me veo, weón Ah, puso la cosita Es cobarde Escucha... Ha muerto un aliado Ay... No fue ideario Flashbacks del Veigar No... No, eso la ves No, no, mira, no No, no, no Puta, gracias Parece que esta se gana Así que para mañana dejamos el parchizo Me parece Pero... ¿Para crees que esta se gana? Porque... Creo, sí Pero... El lado bueno es que así mañana vuelve el guatón culiao Y... Y dice... Guau Miguel, sí que me tuviste una sorpresa Así va a hablar Porque habla como... Como serie mexicana De verdad que habla así, pero... Como... El único dialecto de Herrera es hablar como... Es hablar en frases de los Simpsons Es verdad Es verdad Las mitad de su vocabulario son frases de los Simpsons Voy loco, voy loco, voy loco, voy loco, vamos Loco no, vengáis, loco no, vengáis Venga, 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 venga Pero ve, pues ve, ve, ve No fue, no fue No fue, no fue No fue, no fue Pero... Como el Loli Que hondi brother Hola Ah, el Milo de ayer Buena Hola, hola Que grande Milo Es que este... Es que este... Oiga, alguien te va a matar Es que este... Oiga, alguien te va a matar Si, me ponen el Squid Sin duda No, no, no Ya no venden ¿Cómo anda la cosa Milo? ¿Todo bien? Era rico el Speed Bueno Me alegro de tenerte por aquí Ah, chucha, están llegando acá Yo no me han llevado ahora y no me han llevado Si, se salvó de ver la anterior Quizá él no esté salvando Quizá él... La cabala Seguir con el... Con el Minecraft Está bien Me mata el sapo Me mató el sapo Gente No, no me mató No me mató El sapo No... No... Willy... Willy 0-2 Pero Willy... Pero Willy... Pero Willy... Tiene para acá, ¿verdad? Para que le duele la remontad Me duele la remontad, cállate Que... Vuelve de loco ¡Vuelve de loco! 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 Me puso como el ojo de la muralla No, no No hay troll No hay troll Nooo ¡Puta! No, los weas tienen flash ¡Huemos! Están cerca Yo no ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, está la bua! Cuidado Lo matamos, lo matamos Si no, si no me van a hacer pico, según yo Si no, lo matamos Podríamos vaquear, Gabriel, hemos vaqueado Ah, tú vaqueaste, yo no vaqueado Ya, 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 ya De ahí aprovechar de vaquear ahora que yo te voy a estar vaqueando Porque estaría bueno tener Objetitos Bueno, pero los dos va a echar ahora, ¿no? Sí, yo sí Tengo ulti, jeje Se gana esto, se gana Yo estoy jugando más peligro en lágrimas, así que Va algo vivo ahora Ah, pero el latiagame Pues mi espaldita, no puedo ponerme reto Y me pongo como entero un corvado para adelante Y me hago mierda el cuello y Y se va a caer la cabeza a los 25 ¿Alguien sabe cómo sentarse a leer Sin que te dora todo? Porque alguien manda el dato Sentarse no es tan difícil, el problema es cuando uno se acuesta Me doy 500 vueltas en la cama Y en todas me estoy destruyendo el cuello Leer un PDF me ha dejado secuela No, pero en... Como leer un texto como... Subrayar y estudiar básicamente Es estudiar que le dicen ¿Cómo se hace sin que te dora todo el cuerpo? No, me cago Pero es que dacheo, ¿eh? Tienen 500 dache estos monos Ah, pero... Son buenísimos Sí, pero no me lo lleve con el paraíso fiscal Se les puede tirar más por todos los monos Sí, pero no, no creo Y si lo hace, yo igual quizá le sale mal Porque yo no estoy tan cagado No tiene los huevos, parece No... No hay ex, no hay ex Oh, demon Hoy día comí huevito duro Porque hice un picnique Lo que es vivir en el campo Qué lindo Están acá, güey Están acá, güey No sé, güey, ¿qué querés que hagamos, güey? Vayan, pues, güey Pero mira la vida que tengo, pues Trátame con respeto No tengo ni mana, ni pana Mira, qué bacán que vine Mira, qué bacán que vine Pero es que el Celsius... Oh, estamos poniendo un one-man en el equipo ¿Cómo ya salió eso? Yo tengo one-man Mira, Willy El man estaba literalmente ahí Y se demoró más que todo en llegar No sé cómo lo hizo Nadie le dijo que fuera, pues Nadie le dijo Mmm... Eso te dice Mmm... Mmm... Ya, oye, mañana yo ya... Escribí que hay cita mañana de... De parchís aquí en el canal A mí no me... No me huyan Mañana el mismo horario, nueve y media ¿Qué te cuesta? Mañana Chuta Igual durante el día quizá Me motivo y streameo también Pero el día dije lo mismo Pero volví hecho mierda del piquinique ¿Por qué? Yo durante el día tengo clases Así que en el trimestre Cien ms Yo no, a las diez Estoy en discapacidad Puta loco Yo puedo... ¿Puedes que streameo solo? No, muy temprano Cuando yo te digo a las diez Es a las diez a m Yo entro clase Yo entro clase Amigo, entro... Entro clase como el veinte de septiembre Ni una posibilidad de que yo me desperté a esa hora No, yo si me desperté a esa hora Pero me la paso No sé, Gabriel Estamos como en... Estamos como en... Estamos como en pseudo paro No me voy a volver a ver acá Estoy hablando, doy en cuenta Hace rato que dejé escucharte ¿Qué? ¿Qué no sé? ¿Qué está pasando? Yo... Madre, weón No... Lo siento muy, pero madre Pero a ver... Ni hoy, ni nunca más Nunca me vengan ¿Quién? No, no... Es que la verdad... No... Es que... Llegué a mi límite Falta respeto Me flechó a mí Me vio y me flechó Un genio, po Pues yo me había puesto la runa para botar torres Pero no se me puso Porque no alcance a guardarla ¡Torlea! Concha, concha, concha Igual no matamos Tengo... Ah, pensé que tenía la E No tenía la E Están a punto de ser matables por mí, weón Mira, mira, mira No, ya fue No, ya fue No le arriesguemos tanto que va a aparecer la Mubu O algo así Si, no, no Está muy simpático Ahí te, ahí te, ahí te Uh, es que no... No, 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 no Es que no abortaba sin visión cuando lo... Ya, listo Pero no lo matís tú Ah, la verdad que me he logrado Paraíso fiscal, paraíso fiscal ¿Cómo no le di, guacho? Vamos, vamos, que hace este igual es muy tonto Pégale, pégale, pégale Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato Nooo Perdón, pero... Creo que se me iba No olviden Los que están mirando a seguirme Para ayudarme Una monedita Una, una monedita Dejad de seguirme Dejad de seguirme Chuta Quiero, quiero poder vivir de esto algún día, po O aunque sea ganarme unos tres pesitos No querís nada, weón Chuta ¿Cuánto viste por turnándose de casa? En nuestra... Pero ganarme una chaucha Si Una chauchita Una chauchita Una chauchita ¿Dónde uno hace casa? ¿Qué? ¿Aló? Estoy volado, parece A ver No escuché lo que te dijo No, si caché que no escuchaste Quiero creer que no escuchaste ¿Qué habla este weón? ¿Qué grande es el weón? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló me caí? ¿Aló? ¿Qué sucede? ¿Aló? ¿La wea de Honduras se casa? ¿Qué habla este weón? ¿Registro civil o la iglesia? ¡Oh! ¡Aló! ¡Qué mal! Uy, me lo guardo me ha chuntó, weón Puta, re fidiada ¡No! 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 ¡Qué mal! ¡Se me escapó con 10 de vida! ¡No, puta madre! Tranquilo, doren, va a salir de pana, weón Acá en la botlane tenemos todos dominados Somos los mejores, nos queremos caletas Están creando las líneas de los monos cuando acá estamos los verdaderos monos, los gorilas. Así es, los gorilas. Hasta abajo está César. El jefe chimpancé. Le podemos dar el choque o algo. Vamos al choque, vamos al choque. Ahí están al choque que nos van a agarrar y nos van a sacar la... Voy al choque, voy al choque. Pare que no hay choque, así que vamos a matar al Ari nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Se volvió el choque este weón. ¡Ahí está! ¡El choque! ¡El choque señores! ¡Hay choque! Voy a morir. No muero. Nos morimos todos. No, yo no. Pues quizás sí. Quizás sí. ¡No! 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 Le falle el ulti justo, cabrón. ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Vaya, cabrón! No, no, está bien, está bien, está bien. Uy, te ayudo la trollie, fallé el ulti por poquito. Mate al aria al menos. Algo o algo. Algo es algo. No, no, no. Pero el dragón... Ya ves que es porque ahora va a salir el dragón de viento y nosotros vamos a sacar los cuatro dragones de viento y nuestro ulti no va a tener cooldown. Ese era el plan desde un principio. Sí, sí. Está bien mal esa cosa. Ya, el Gabriel va a 2-0-2 y claramente el mejor de nuestro equipo, así que estamos bien. Claro, Torre, nada más que partiste con lágrimas, por eso tenís mal early, pero ya se viene, tú tranquilo. Gabriel, ¿te hay preparado? ¿Habriel, te hay preparado? Estoy preparadísimo, estoy preparadísimo. Estoy yendo. Pero Miguel, ¿qué fue eso? Pero si el Juan me... Se te vio, pues, presíbalo. Ay... Los que todos hoy día son dash, po. Oye, ¿puedes ir a tu línea para el quente? Y que no te voten todo. No, ya te he de predecirlo y predecir mal, pues eso fue. Querís que te diga. Ah, sí. No, no te juzgo, hombre, te juzgo, ya. Ruebo ahí, ruebo ahí, ruebo ahí. Lo sabe, pero bueno. No lo sabía tanto, en verdad. No lo sabía tanto, en verdad. Es que tiene guardia. Ah, bebé. Se está devolviendo. Está la muda. A ver, cuidado con el tornadinho. Cuidado con el tornadinho. Cuidado con el tornadinho. Qué lata, qué lata que caemos en mi... No. Adiós, Miguel. ¿Viste? Nada, adiós, nada, adiós, nada, adiós. Quizá un poco de adiós. ¡Oh, otro adiós! ¡Nada, adiós! No, 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 destruyó, destruyó. Vení. Voy a tirarle esto. ¿Para qué...? ¿Qué estáis haciendo? ¡No, lo que lo curaron! ¡Le abrió el pégale por la chucha! ¡No, justo se curó! ¡Puta la weá! Se curó justo un pixel, wey. Fuimos. Fuimos. No, no, no. ¿Cómo que yo, wey? Es broma, es broma, es broma, wey. Es broma, es broma, es broma. ¡Ah! Se le dice predije simio. Quizá tenía un punto. ¿Qué simio? Creo que la Bade nunca me había dicho simio. Pero ganaste. Igual duro que venga a decirme aquí en directo, wey. Te lo ganaste, wey. Pero me lo ganaste. Lo ganaste de todas maneras. Y además que yo estaba muy convencido. Yo estaba argumentando, pero wey, está perfecto. Qué wey es. Y claro. Perfecto no está, wey. No, wey, están acá, wey. Si. Claro. Si, nos ponen wars en todos lados los desubicados. Simio. No sé si superes esa wey, wey. Porque una cosa es que el simio de Thor es mega simio, pero... Pero simio no mata simio, ¿cachai? ¡Trolié! Siempre, siempre. Pero, ay. Ya vos, Miguel. ¿Y por qué estoy tan boel? Los FPS están bajo 60, wey. Entiendeme. ¿Cuánto tení? 52. 50 y algo. Yo veo 68. Es jugable. Ahora subió, po. Ahora subió. Wey, van a ir jugable, te juro. No quería hacer eso. Yo estoy muy fijo. Ah, ah, ah. Chucha, pero me fui ya. No, pero Gabriel. Frontday no, bo. Frontday no, ¿cachai? Fue, 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 fue. No. 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 Ya se lo sabía. No. Pero, ¿por qué todo sale mal? Ya, bueno. Surrender al 20 y nos vamos al parchis. ¿Quién dijo yo? Sí, sí. ¿Quién dijo yo? No esperaste al 20 y un maldito, wey. Ahora alguien vota que no y cagado. ¿Lo teoría de nuevo? Ya, votemos que sí. Ya, no. No, esto. Fue. Voten que sí, por favor. No, 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 no. Es horrible, pero te voy a reportar. ¡Ah! Oh qué día más terrible. Ya, pero wey. ¿Sabes lo que nos va a subir el ánimo al parchís? Mentira, le va a subir el ánimo al parchís al que gane. El resto nos vamos a ir enojados a acostarnos. ¿Por qué? Yo no sé si estoy dispuesto a sacrificar eso por una posible derrota No, yo no quería que la chucha, doy nada bueno Si, no Pero es que el cese o no? Igual, después de Gabriel fui el con mejor score Así que tampoco me siento tan mal A pesar de haber troleado Eri el mejor score, pues, ween Ya, vayan abriendo mundijuegos, ween No, estaba el... Ween, Gabriel, te va a matar No pude ser tan flojo Me da mucha rata Bueno, va a cambiar de nuevo Cambiar de nuevo el nombre Hay una vez Un sueño y esperanza Haciendo el ridículo en el Parchís Porque troleamos En el LoL Y no dio pa' Fall Guys Este sillón directo Está Parchís en las posibilidades De... no está En la web de... Está Ludo Online Está Ludo Online Good enough Y ya le voy a dar honor a Doren Porque siempre da cara por mi ¿Por qué no me diste honor a mi? Basura 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 Hice más daño que Willy? Solo quiero saber eso Ah, hice más daño que todo el resto del equipo Claramente hay que rendirnos esta partida chicos Lo hicimos Lo hicimos y luego te hicimos el equipo Si no puede ver que más daño hizo ¿Qué pasa? Yo estoy recién entrando mundijuegos, espérate Ya chicos, se viene el Parchís Prepárese Conectado Ahora tengo que permitir Ahora Añadir... Esto es... Windows Capture ¿Cómo van a hacer los juegos? Ah, ahí está La abeja maya ¿Qué vamos a hacer cuando ya no se puede hacer? Oye, ahora que Flash se va a morir ¿Cómo vamos a jugar esto, güey? ¿Va a morir mundijuegos? No, no ¿Mundijuegos? Espere, me estoy logrando a mundijuegos que se me salió de mi cuenta Uy, yo no sé qué me lo guié, güey Tengo fichas, güey Supongo que es con Google Sí, ahí está Ese soy yo Ya, muchos anuncios Si tengo Flash, déjenme tranquilo, por favor, güey Tengo fichas, güey, vamos a jugar minibingos ¡Bienvenidos! ¡Avemus fichas, güey! Ah, pero soy millonario, güey ¿Qué haces tenis? Tengo siete lugares No, pero bueno, estoy loco Ah, es verdad que el... Oye, contra abeja maya, güey Es verdad que el mundijuegos... No, abeja maya, tío Ah... mundijuegos.com Ahí la agarro, ahí la agarro ¿Qué salda? La abeja maya ¿Qué? Deja, déjame hacer la cuestión Ah, la abeja maya ¿Cálme esa? Si me hacemos una proxión No le sigo en junio, moriré Invírame, vosotros, invírame Igual me preocupa un poco, pero... No, espérate Pero igual me preocupa un poco La chico de los round, sí Ahí está, güey ¿Cómo te invitaba, güey? No importa, yo me metí Espérate ¿Por qué su estrella? Ah, por el juego, a ver, aquí está A ver... Si lo pongo ahí, y lo pongo debajo del layout Ah, no, está bien Y ya... a ver, es lo único que tengo y ya me tengo... Esto sí es un videojuego Ayuda, pero igual... Sí, pregúntale a los dos tores Eh... ya, ¿cuál es la mesa, perdón? La mesa 1 de la sala, la abeja maya ¿Por qué hay una sala que se llama la abeja maya? Ya, pero está con dos dados... No, pues 10 segundos por turno, sería un cruel tú, pero bueno... A ver, deja de modificar, espérale Y que no pongáis por ficha... ¿Cuánto es la cantidad aceptable de segundos por turno? ¿Cómo la va a ir ahora? Ahí está... Ahí... Empezar ya... Eso no competiría... No... ¿Cómo me impediría esto? Esto sí que es una competencia... Un dos... Un uno... Un dos... Un tres... Nooo... ¿Cómo van a un un tres, güey? ¿No puedo mover? Ah, malo, Julián Malo... De mana... Listo, ya partimos... Pucha... Juegos mentales... Juegos mentales... Ahí está el juego... ¡Mira el huevo! Esto... ¡No, me voy! No, ahora estamos jugando el... Sí, estamos jugando... Parchís... Ya, explicando reglas... Para poder sacar fichas, tenemos que sacar un 5 en los dados... Y no me salen 5, entonces no puedo sacar fichas... ¡Ajá! O sumar 5 entre los dos... Claro... Claro, claro... Como hizo recién el gachón... El gachón... Déjenme sacar fichas, chavo... ¡Saco fichas! Oh, man... Rompe el puerto... Pero no está sonando... ¿Lo tengo muteado? Ya, me lo tengo muteado... ¿Pero no, pero...? Voy a mutear, yo no tenía idea... ¿Dónde está la guapa mutearlo? Quiero desmutearlo... Vuelve a mí... No... ¡Pero Willy, para! ¡Pero Willy, que es cierto! ¿Es cierto? Sí... Lleva talento... Yo estoy quedando sin fichas, p***... El bingo no es rentable... Oye, hay demasiadas fichas... Mini bingo... El más barato... Comprar 400 cartones... O sea, 16 cartones... Comprar automáticas... Listo... Te quedas ahí... Te quedas ahí... Te quedas ahí... Un hueón de mierda... P***... Rompo el puente... Quiero que hable, p***... ¿Cómo le saco el que se calle? No sé... Acá, ajustes... Sonido, p***... Bueno... Ahí está... ¿Dónde está eso? Saco fichas... Saco fichas... Pero no dijo... Y tengo... ¡Ah! ¡Otro saco fichas! Toma... ¿Vuelvo a tirar? Bueno... Bueno... Estoy en zona segurita... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Sí, güey... Cállense un rato... Déjenme tranquilo... Podría haber sacado la otra... Sí... No... Probablemente sí, güey... No sé qué hice... Lo pensé después... Oye, pero no está hablando... Le puse sonido... Pero no habla... Va a ir... Va a ir... Eso me está iniciando... Este pone asqueroso... ¿Por qué? Listo... La envidia, güey... No pienso romper el puente... ¡Rompo el puente! De forma que no esté la güeyada, güey... ¡Qué troleado! Oye, en el stream... No se ven los minibingos... ¿Cómo que queda, güey? ¿Imbécil? No, porque si te como... No puedo contar 20, güey... Acá va a cheque... Esta güey está súper corrida... Media güeya... Contar 29... No puedo, güey... Contar 29... Ah, güey... No avanzáis nada... Cuento 20... Ah, pero igual podí... Igual podí... Contar 20... Con otro placa... Sabía... Sabía que tenía que no estarlo bien, güey... No está tan mal... No está tan mal... Se van a comer... Se van a comer... Cuente... No... Cuente... No, madre... ¿Qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? Cuente... Es como el script. Ah, es como el script. ¿Y también se pueden poner como temas personalizados y todo? No. Según yo no. Apaño no, pero apaño. Aunque no me promocionara y apaño feliz porque la raja. Igual su Drawful estaría chistoso. Es chistoso el Drawful. Además que el Drawful tiene el modo en el que la gente en el chat puede participar. Yo encuentro el Drawful más chistoso en persona. No, pero es que la gracia del Drawful es que tienen esas weas que tienen los juegos de Jackbox que puedes conectarlos con Twitch y que la gente desde el chat pueda participar y ser un jugador y weas así. Juega Mandril. Ya, Mandril juega, weas. Ya, pues Mandril. Buena. Zona Shure. Y nada, ¿para qué voy a romper el puente ahora mismo? ¿Para qué romper el puente ahora mismo? Ah, no puede ver, ¿verdad? Espérate, Miguel va a ganar, weas. ¿Qué weas? Estoy buenísimo, weas. Muy mal, weas. ¿Por qué todos son Santi? ¿En qué sentido? Ah, porque los monitos son iguales a Santi. No sé, no sé dónde se cambia, pero vaya que no te equivocas. Ah, ya abrí, apreté la wea y abrí otra ventana. No, ya, pero no quiero cambiarlo ahora. Pero yo no te jugaba, fuesa, weas. ¿Qué te cayó, imbécil? ¿Qué más da? Soy feliz. Mira esos puentes de ahí, weenlo. Rompo el puente. Bueno, igual tenía que romperlo, pero no. Pero vuelvo a tirar y le miraba otro, pues no pasa nada. Pero corta la bocha, corta la bocha. Pero paga de huevo. Cállate un rato. ¿Qué era en juego el parchís? ¿El Max se está viendo? Porque el Max me dijo, jueguen parchís. Hizo toda la emoción, pero no lo veo emocionarse. Ah, pero. Ya, cuando termine el directo entonces lo raízdeo. No sé cómo se hace. Alguien busque cómo se raízdea y lo raízdeo. ¿Qué es lo bobo? Pero estoy estiñando. ¿Rompo el puente? No, vamos, vamos. Le habrá una manera de dejar rehacer el puente, mira. No sé si te conviene. Pero tampoco no me conviene. Al menos, es que al menos así no me pueden comer fichas. Así hago que no me coman fichas. Ah, ¿verdad? Tenía esa de ahí. Sí, pues sí. Big brain, igual. Big brain, big brain. Oh, que bacán. La vale tenía un ludo de Digimon que tenía la cúpula para los daditos. La hueá la raja. Los ludo ahora como se pusieron de moda con que la gente streamea marchís por alguna razón. Como que ahora están caras las hueá. Oh, no sé qué hacer. ¿Se ve bien el ludo? ¿O prefieren que no ponga como el layout y que lo ponga como en pantalla completa nomás? Preguntan los que están mirando. Yo ludo todavía. Oye, Willy, va a ir bien en la mierda. Está ahí como a dos pasos de tu base todavía. Ah, no. Y Doren también va. Yo estoy en la arena. Sí, sí, sí. No, no en tu... Ah, bueno. Si es por comerme a Willy me lo como, pues, güey. Es que topamos. Bueno, güey. ¡No puedo contar 20! Puta que soy bueno. Bueno, pero cagarme a Willy siempre es un día feliz, güey. Siempre suma. Sí, siempre suma. Sí, también es cuenta que el layout es bonito y le da un toque. Era por si es que se veía muy chico y no se ve como... Porque como yo lo veo muy chico en el Streamlabs al lado, como que no entiendo ni los números, ¿cachai? Entonces me cuesta como imaginármelo grande. Uff. No, se ve bien. Me molesta que siempre, como tengo la pantalla a ese lado, no se luce la Peppa Pig de mi audífono. Y siento que estoy perdiendo un asset importante. Ah, ¿qué pasó, güey? Que te la jugaste igual. Sí, estoy asado ya. El problema es que mientras fuente de mierda de ahí no salga, ¿eh? No puedo hacer nada. Cuenta tiempo, Miguel. ¡Cállate, güey! Te va a matar. Mira. Uff. Quizá podría cambiar la Peppa. Ah, no, porque la Peppa está enganchada en la parte como en el espacio que se hace gracias al micrófono. Hola, a ver. Hola, Miguel. Ah. A ver, ¿qué más? Ah, no, está en el lado del micrófono. Ah, no está en el del micrófono para que no tranque el micrófono. Uh, está detonado este, güey. Me va a poder llegar a probar. Si, dale un... Autopuente. Buena jugada, buena jugada, señores. Jugadón, jugadón. Willy, Willy, no desarmí ese puente. Gracias, Miguel, me he amado burdo. Uy, güey. Yo algún día me voy a morir y te voy a llevar conmigo. San, hija. Por favor. Puta, no puedo llevarlo a zona segura. ¿Pero puedo contar 10? Toma. ¿Esa no se la espera? No, que no salga otro doble. Hay que hacerle la vida imposible al streamer porque... Buena, hice el puente. Facilito. Hay que coludir, ¿no? Me van a hacer stream sniping. Van a mirar en mi lado. Hola, mi pana. Willy, ¿te tocó por primera vez en el juego tener huevos? No, no, obviamente no. Puta, yo no puedo jugar, pues, Doren, Doren, Doren. ¿Cómo eran las hueás del teléfono? Romper el puente. Romper el puente. Ya, por romper el puente, pues, Doren, por la chucha. ¿Por qué todos somos Santiago y Gabriel es un fantasma? Bueno, el de ustedes, Gabriel, si existe. No, yo ni siquiera el mío existe. El mío no existe. El mío no existe, Miguel. Uy, avance uno sin querer. Me alegro. Ay, me alegro. A ver. Aquí hay que tirarle mío. Willy está como cagándonos, pero tampoco está avanzando. Así que no me atemorís, ¿eh? Doren igual está agarrando vuelo y Gabriel... ¿Eh? Estoy como el pico. Nah, tampoco te dis color. Tampoco te dis color, por favor. Doren, romper el puente, pues, no, güey. Yes. 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 Romper el puente. Puta. Ya, pues, güey, romper el puente. Por Dios. Romper el puente. Puta. Hola, mi pana. Hola, pan. Hay puente misto, según yo no, sí. En el celular había, pero no. En el celular había que podía ser puente entre dos personas de colores distintos, pero no, acá no. En los espacios seguros. Sí, vos. Por lo otro te lo comís, puy. Sí, vos. No. Buena. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo obrar? Ah, pero espérate. ¿Cómo obrar? Buena, 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 buena. Comerse a Willy siempre es un buen obramiento. Estoy pensando, estoy pensando. No sé cuál es la mejor opción. Romper el puente. Sí. Yo, estoy cargadísimo. No, la mejor opción es como esa. Doren rompe el puente. Buenas, gracias a Dios rompe el puente, güey. Gracias a Dios te salió un par, malditos. Ah, no, es Willy. Puta, la juega. Qué bono es más, güey. Hice el ridículo. Siempre. Puta, Doren, que más hay rabia. Rompe el puente, güey. Literal, ya no puedo jugar hasta que rompáis el puente. Come, 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 la en casa. No puedo contar 20. Bruce, Bruce, Bruce. Te vienen mal a... Willy, no lo hayas... No. No puedo mover, no puedo mover. Quiero estar en claro, yo he perdido esta hueá. Doren romper el puente, por Dios santo, güey. Deja de hacerme daño. Me tengo que preocupar que para la otra del cuestionable, porque ahora no está hablando y sin el saco ficha, no es lo mismo. Puta, Willy, te odio. Bien. Qué vas a hacer, Willy, qué vas a hacer, güey. No sé qué hacer, güey. Me lo voy a hacer, me lo voy a hacer. Me voy a jugar mini bingo. ¡Sono, sonó! Me quedé sin fichas por mini bingo. ¡Está sonando! ¡Está sonando! Chira, me quedé sin fichas. Tengo 20. Pero está muy fuerte. Tengo 7000 fichas, güey. ¡Bingo! Sí, lo me la dejo, güey. Está muy fuerte suñido el juego, no se puede bajar. Siempre ha sido muy fuerte. Sí. Deja de enviar el mezcador de volumen. Mundijuegos.com Me lo bajé para que suene, pero que no me... Muy bien, bien. A ver si es soldado pensando que yo iba a hacer esto. Come, come, come. Están sonando los efectos, pero no está hablando el señor, güey. Háblame, señor. Compré 16 cartones, güey. En el 56, cagón. Un 5, un 5. Saco fichas. Un 5, millón, un 5. ¡Saco fichas, güey! ¡Buenas, güey! ¡Buenas! No salió de acuerdo de mi plan. Doren rompe puente, güey. ¡Buenas ratones, puta madre! No, Doren me está rompiendo. Me estáis cagando el stream. Me estáis saboteando el stream. Gracias, Doren. Stream type. Es terrible. ¡No! Ficha. Mi plan falló. Exactamente con el puente. Dale con el 63, güey. Buenas. Ah, esta va es terrible. ¿Has salido? Bueno. ¿Vamos a hacer un cuádruple puente ahí? Un cuádruple, güey, por favor. Y ahora me van a comer. Pues corten el chistecito. El cuádruple. ¡Buen! Al fin, güey. ¡Todo! Güey. Gracias, Virgen de Guadalupe, güey. ¿Cómo? ¡Puta, la güey te odio! Te detesto. ¡No! ¡Aaah! ¡Buen! ¡Se volvió loco! ¡Pero güey! ¡No! ¡No, güey! ¡La triple kill! ¡La triple kill, güey! Podría haber tirado 42 a 62. ¡Qué increíble! ¡Para tu madre! ¡Oh, verdad, güey! No quiero jugar más, güey. ¡Güey, qué onda! ¿Por qué no podía mover, güey? De hecho, de 42 a 62, después movía... No veo ninguna razón para que no pudiera ir mover. Sí, es que me emocioné, me emocioné, güey. Te hubiera hecho una penta. ¿Por qué no podía ir mover, Doren? No entendí. No entendí tampoco. Ah, es que saqué tres dobles y mi ficha ya estaba segura, creo. Eso fue... No, cuando sacás tres dobles, se te va a la última que moviste, a menos que ya estés... ¡Ah, es la última que moviste! Sí. ¡Ah! Es porque piensa que era la que iba más adelante, nomás. Punto 10. Puta, Doren, no sé. Pero si ya está en esta zona de acá, donde está Doren ahora, no se va. Entiendo. Doren ya ganó. Fallé con la penta aquí. Mira, está buena la penta. Bueno, saco ficha. Pero está aquí. Goodall 56, se van a crear de aquí, Doren, no dale. Yo que partí con tanto vuelo, eh. Mira, ahí volvió el otro botón. ¿Cuál abuso de esto si es pro gamer? Gracias, gracias. Fue especial para ti, lo comenté, dije. Yo sé que con esto quizás te inspiraba. Saco ficha. Pobre Gabrielio también. Y yo, güey, yo partí y llevé una ficha hasta el final de una. Y aquí estoy, dando bote. Bueno, es que él tiene todo en la base, así que está en el... Hasta luego. Nosotros jugamos el formato de partchis. ¿Me dejan explicar o quiere explicarle a alguien más? Dale tú. No sé, déjame. Pero es la aclaración, que esto no es el ludo. No, esto no es el ludo, es partchis primero. Jugamos un modo super partchis, que es con dos dados. Si sacáis un 5 en un dado, o ambos dados suman 5, puedes sacar una ficha de tu base. Cuando la sacas, obviamente, puedes moverla libremente. Todas las líneas de colores, como esta, 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 son espacios seguros en los que no te pueden comer. Si ponía en un mismo espacio dos fichas tuyas, la gente no puede pasarlo. Al menos que saques un par, o sea, que saques en los dos dados números iguales. Y ahí tenéis que estar obligado a romper ese puente, que es que tenéis que mover una de las dos fichas. Si te comía alguien, avanzáis 20. Si llegáis a la base, avanzáis 10. Y gana el primero que lleva a los cuatro a su meta. Sé que expliqué súper mal, pero es que se cacha más jugando y viendo. ¿Qué está pasando? Ah, güey, eso vio. ¿Me comieron una? ¿Quién me comió una mientras estaba explicando? Pero Willy, pero Willy. Sí, se juega igual que el Yu-Gi-Oh, en resumen. Igual. Cuento 10. ¡Saco ficha! ¿Qué desgraciado eres? ¿Ah? ¿Qué desgraciado eres? ¡Ay, Juan, me salió el doble euro! Es que no me puede salir uno porque saco ficha. ¿Verdad? ¡Saco ficha! ¿Y qué pensé? Si me salen uno, me voy a comer a Miguel por desaladores. Hablando de salir los dos. Oh, esta cosa es terrible. A ver, a ver, a ver. Creo que Gabrielito no puede hacerme daño. Al menos Gabriel no puede hacerme daño. ¿Hay un anime de parchista? No, güey. Debería. Pero la tiene que comer el político. No puede comerme nadie, güeyonado. Güénelo, güénelo. ¿En el 20? ¿En el 20? ¿Quién tiene que comer? Tenía miedo, ya. Ahí está jugado en carpeta para el Twitch. Lo que surja. Con la Vale ya que amos, pero seguramente sea en su canal, porque ya me invitó a jugar en su canal. De jugar, este de los dibujitos. De que vamos a jugar Mario Party. Y no sé, lo que surja, en verdad. Y va en su Mario Party 3 en emulador. Tiene, según yo, es como mods para jugarlo online, ¿o no? Según yo, es como mods, pero tremendo cacho. Puente. Feliculeado. Siempre. Oh, qué guay tiene este concho sumado. Oye, tú eres, me quilombeaste la promo entera, no me vengáis con cosas. Exacto. Da lo mismo, me refiero a que no diga nada del resto, si eso me cagó la vida. No sé, no sé qué sonar. Y voy a sacar, weón. Yo ya no sé qué hacer, weón. Ay, ni él me va a comer, lo presiento. Uh, vaya que me gustaría comerte, Garian. Te lo cuento mal. Te lo cuento mal. No lo comió. Tus nalgas, tus nalgas están a salvo por ahora. Te lo justo delante. Y ahí con mi puente. No, si no tiene los ex. No, yo prefiero leerle el potillo. Yo prefiero que me lo huela él a mí, weón. Igual ahora ustedes me van a comer la que está en el 8, pero prefiero perder la que está en el 8 que la que está en el 56, po. Mira este culadito. Puta, Doren, qué raro, weón. Nada, Doren, le va a pasar. La gran Doren, va a faltarle una que la va a tener a uno de llegar a la meta y no le va a salir nunca duro. ¿Cuándo fue que yo gané una así, weón? Uy, me ha pasado muchas veces a mí. Siempre pasa, es terrible. ¿Te acuerdas? En mi cumpleaños cuando tengo el ETA de español, creo, me pasó. La weá, la weá, la weá, la weá, ¿qué es eso? Sí, nos jugamos en el celular. Ah, ¿verdad? Los weones, los weones. Qué fracasados de mierda, weón. Jugando, jugando para el cheese en el celular cuando estamos todos juntos en persona. Una weá así. Estábamos, estábamos en el bus. Ah, ¿verdad? Que faltaba que llegara gente, entonces estábamos sentados en la vereda, esperándolo jugando para cheese contra usted. Qué genio. Ay, tengo que mover la otra ficha. Ya, Gabriel, cómeme, ya, ya. Con gusto. Ay, qué rico. Venga. Este juego me odia. Qué bonito este hijo de puta. Vuelvo a tirar. Uh, sí. Está bien. Ok. Vayan todos a su línea. Ay, todo. Ay, no sé escribir, qué weón. Uh, a salvo. Güey, la próxima te va a salir dos, y después te voy a comer yo. Qué específico. No, porque si te sale dos, va a entrar de nuevo. Está intenso, está intenso esto. Doren está ganando, pues qué rabia, Doren. A ver. Uy, en mi cuestión, en el stream, sí, dice jugando normal y no con mi amor. Estamos jugando. Es un parcheese normal. Tienen que lanzar el otro, Willy. ¿El de abajo? No, en el 68. Es que parece que ese para mí está abajo, parece algo. Ah, es verdad que sí. Antipan esto, güey. No, Doren, no ganís, ¿qué te cuesta? Deja nada al streamer para que crean que soy bueno en algo. ¿Qué puedo hacer, güey? ¿Ya demostraste? Nada, me vieron en directo a sacar la maestría 6 con Pyke. Y de ahí en adelante he trolleado todas las partidas. Esa fue la última buena que jugué. Sí, avanza el de abajo nomás. Para ti el de abajo, para mí el de arriba. De arriba a la izquierda, de nada. Así que deja de confundirme vos. Cállate. Cállate. Cuando Jorge va a decir dónde está, te aviso. No me pregunto. Pero es que, ¿cómo se supone que entendamos? Mueve el de abajo, si no sabemos cuál es el de abajo. Porque Willy me explicó, güey. Lo dije antes, yo hablé del de abajo. Y él me dijo, no, el 68. Yo le dije, cambie el 68 hasta abajo. No sé. No es de mala suerte, güey. ¿Cómo es de mala suerte si fíjate, güey, que mejor va? Chanta de miedo. Mira, pero mira dónde quedó, güey. Bueno, para. No, Gabriel no se lo puede comer, güey. No, no te quiero decir. Bueno, mala suerte. Bueno, mala suerte. Queda de que Gabriel se lo coma. Qué genio, güey. Willy no tiene un poco de comerme si es que me puede comer. Willy no pudo comerte. No, si pudiera y no te come. Yo, hacemos. Quedaría que Gabriel se lo coma. Ya, pero a lo que mismo. No sé qué hacer por mi vida. No, porque contaría 10, o sea, contaría 20. Fui leyista por tipos, pero de 46 a la flecha no llegué. Bueno, lo hacís por cagar. ¿Quieres ganarte el cual que va primero? ¿O poco, güey? Uy, lo hiciste bien, güey. Qué desgraciado. Ah, güey, ¿un juego de estrategia intensa, güey? Buena, 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 buena. ¿Puedo hacer algo? Juego. Vamos a jugar bien. ¿Bien para el 6? Bien a lo... A lo... A lo... A la segura. Juego hoy. Estoy de acuerdo, Maquina Víctor. Ya son más de la 11. Nos pasamos de la hora. Pero es que esto está intenso. Está intenso. Sí, vale. La 11.2. La 11.2 que hagamos. No me puede ir a... Ah, no, no. ¿De verdad suben las clases o no? ¿Quién? La buena de ampliar... Esta es la conversión que uno sabe que una vez que empezó la conversación, ya sabéis que no se fue a clase. Ya sabéis. Que no se fue. No se fue. No se fue a clase. Sí, ya empezó la conversación. Ya te hiciste la clave. Me voy a meter la clave más, cabrón. Yo subo como tutoriales, pero... Y sube los archivos... Los archivos que hacen clases. Sí, sube lo que has hecho. O sea, de repente dejas ejercicios como para que hagáis tú, pero... Sí, o diez. Mucha de bantón mejor que yo. Si hago diez, qué verdad. No, yo no. No, tú Will tampoco. Hay mucho mejor que yo, en verdad. Ah, en verdad. Solo Doreen más mejor que yo. Yo y Will íbamos parecidos y Gabriel está indecacas. Por favor, perdóname la vida. Buena. Abueñonado. Por favor, no me comas. No me teméis lo peor, ¿no? Yo no vine a ser amigos. Tengo que tener un doble seis y gané esta, güey. La célebre frase de Popuru, yo no vine a ser amigos. Yo no vine a ser amigos. Yo vine muy lento, pero seguro. Pero quizás demasiado lento. Pero quizás demasiado lento. Ah, que ganado, güey. Ah, que ganado, güey. ¿Cómo ganó? Ganado. ¿Tení todo? Ah, bueno, pero que va adelante, pues, güey. Pero que hay al lado de tu punto seguro. ¿Te han tocado el light de la ausencia de huevo? ¿Cómo se me movió? Concha. Ah, por fracas. Por fracas. Ahí va a embarazo. La vendiste. La vendiste. Pongámosle de segundos nomás. Le pusiste 20, de hecho. No, 30 es mucho. 30 es mucho. 30 es que ya... Si no te da para pensarlo en 30, es que erís medio Willy. Dividimos el premio. Bueno, ¿quién te necesita? ¿Quién te necesita, Willy? ¿Quién me necesita? Tú. ¿Qué querís decir con eso? No, lo caché. Tengo miedo. No sé. Es que es un puente. Pero ese puente no me para. Ah, ya. ¿Qué puente? ¿Dónde hay un puente? ¿No? ¿Puente de distinto color? No, no hay puente de distinto color. No, no hay puente de distinto color. Y a mí no me afecta. No. Le decía, le decía, doy en todo caso, ¿no, tío? Ah, ya. Ah, ya. No. Ah, ya. No me van a hacer esto. Ya voy a hacer esto. Oigan, yo creo que voy a tener que subir el beat de Raid para la próxima vez que fuimos esto. Hay demasiado movimiento en pantalla. Está dinámico. Qué hueá tenés, hueón. Qué hueá tenés. Willy, por favor. No voy a tener tanta hueá. 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 No. 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 Y cuento 20. Sí. Oh, aquí me encanta ver a Doren perder en los juegos porque es mejor que yo en todo. Entonces me hace demasiado feliz, hueá. Qué hueá más mediocre, man. Vení mejor que yo en todo. Déjame disfrutarme y me ríe tranquilo, hueá. Oye, mi Dios me va demasiado bien. Ojo. Lento, pero... O sea, igual me falta tremenda vuelta. Pero voy tranquilo. Sí. Ya pido, hueá. Un tardío, hueá. ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? A ver. Bien. ¿Por qué, güey? ¿Por qué haría así, güey? Video de clase. Sube los videos de clase, güey. A ver. Rompe el puente, güey. ¿Cuándo vaya a ver el video de clase? Yo siempre lo veo. Soy muy maniático. Nerd. Chúpame, Dios. En dos semanas ya me leí los textos. No sé. Vuelvo a tirar. Vuelvo a tirar. No, pues Willy 4 no ganís. Vale, corta el huevo, Willy 4. O sea, mejor que ganís tú que gané Doren, pero no ganís. ¿Pero por qué, güey? Porque de hecho me ganáis en todo, güey. Quiero diferencias, pero ¿qué no? ¿Qué también te ganáis en todo, güey? No, porque... En el LOL no me gana ni por si acaso. Pero solo porque soy con Max. No, pero ahí no me ganáis tú, pues me gana Max, güey. No, güey. Oh. ¿Qué te trae a decir, güey? Bueno, el Willy está de todas las... Yo creo que para todas las... Yo no trae ahí el tonto. Yo hoy día vi las estadísticas. Estas estadísticas eran peores que las mías. Así que estoy tranquilo, estoy en paz. Pero las de Doren eran... Las de Doren eran como... Tres veces mejores que las mías. ¿Cuántas veces te moriste en el torneo? Bueno, como 52 y orgulloso, mi amor. Bueno, con las estadísticas de Doren me bajó todo, güey. No sé si... Ya, te bajó el WinRain, sí. No, güey, no gané, güey. Uy, qué rico esto. Eso siempre se siente... Ah. Voy a cerrar el fuego, voy a cerrar el fuego, cómo. Ah, qué rico. Ah. Voy a cerrar el fuego, cómo. Voy a cerrar el fuego. Qué rico, qué rico con el saco a abrir ahí. Yo no te voy a comer. Quizá gano, quizá gano, quizá gano. Aviso, aviso que quizá gano, para que sepan. Para que se vayan preparando, para que gane. Puta la güey, así no me comían ahí, güey. Dale, que Gabriel... Dale, güey, avanza y Gabriel te come, Gabriel te come, Gabriel te come, Gabriel te come. Gabriel, todas mis fichas en ti, güey. Cabrera imbécil. Chuta, este juego sanito. 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 ¿Cómo te lo van a comer, güey? Chucha. Imposible. Mire, tenés un 5 y un 2. Ah... Exactamente. Ah... Ah... Muere algo, güeyón. Dale tranquilo, güey. No, no me come, ¿cierto? No, no sé sumar. Ah, era la otra persona. Es que me asco, creí que estaba tirando... Creí que estaba tirando de nuevo, Goren. Déjenme tranquilo. Tengo sueño. Buena, 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 buena. Se viene, se viene. No. Ahí, ahí, patria. No, no, no vamos a terminar, esto es una amistosa, Gabriel. Willy dice nada más que vayas a buscar tus calcetines. ¿Qué significa eso? ¿Vayas a buscar mis calcetines? ¿Por qué a las 12 de la noche? Por el momento de ir a la noche contigo No, no, no No, no, no No, estáis weón ¿Qué voy a mover con eso? Estáis weón Vea, chao Dorian, nos vimos Se nos fue el Dorian Oh, va a ganar Dorian Ya, Dorian Uy, Willy también está ahí Yo no vi a Willy ¿Qué? Te va a hacer pura coña Sí, te va a hacer pura coña Ya, po Denme la suerte del stream Cuando el duro le sale lo que necesita Es ganar a Gabriel Lo bueno es que si pierdo Puedo decir que fue stream sniping Si pierdo fue sniping Si me imagináis que gano yo Sería el mejor comeback Si pierdo fue sniping Dorian alto Alto, alto Y rufiano La Gabriel toda el agua que se da Ya fuiste Yo no puedo Tengo esa weá ahí Y esa weá ahí me está cagando todo Me está cagando la vida Ya, Willy no hizo nada Nada preocupante Pero ahora se viene Ahora saco Saco un 3 y un 5 Y un 5 es fácil sacarlo Y un 5 es fácil sacarlo Y un 5 es fácil sacarlo No me puede ser No me puede ser weá ¿Cómo pude tener tanta suerte? ¿Cómo pude tener tanta suerte? ¿Cómo pude tener tanta suerte? Necesito dos dados exactos Ni siquiera le servían sumas No te servían nada Y te sale Que se sepa que Willy me está haciendo stream sniping Me sale que está entre los viewers Que se sepa Me voy y me voy triste Adiós No quiero saber más de ustedes Cállate No, trampo Es que qué weá Qué tremendo La cara contra mí Siempre me siento Igual Es verdad que Todos podemos estar de acuerdo En que estamos felices De que no gano Doren Siempre hay un plus Pero 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 Willy te odio Ya Gracias por estar en el stream No olviden seguirme Mañana stream de nuevo En este mismo horario Uy se lo había olvidado Los quiero mucho Like Like y suscríbete No sé Eso Que le falla bien Nos vemos De nuevo De nuevo Deje de seguir Y te volví a seguir Porque me está bien No, que si así rápido No pasa nada No pasa nada A ver 1, 2, 3, 4, 5 ¿Ahora? No, según yo Con rápido me refiero Como un par de horas Quizás No sé Ya Adiós Lo seguís mañana Cuando empiece el directo Oye, sí No sean así Ya Chavito Los quiero Adiós Cuando están streameando Broxer Yo, sí Yo, sí Yo, sí Lo seguís mañana Gracias por ver el video.